¿Cómo nace este disco? ¿Qué número es? Porque vas como número 14 ya de disco. Así es. Y bueno, ¿de qué se trata la producción? Bien, mirá, un disco, bueno, lo pude editar recién ahora en 2017, pero las primeras canciones las pensé escribir en 2004. El otro día Julián Teixeira, que es la voz masculina del disco, me recordaba que los primeros temas se los mostré en aquel año, en el fin del 2004. O sea que fue un disco que me costó bastante editarlo, pero más por cuestiones personales y del grupo que por cuestiones de producción. Así que un disco de canciones folclóricas, algo que me atreví, que desde hace un tiempo me empezó a gustar el folclore, bueno, ahora es como que siento, te lo digo en serio a nivel, es como que estoy presentando el disco de otro, porque ha pasado tanto tiempo desde aquellas veces que escribí el disco y todo eso, que bueno, a veces tengo que un poco rememorar y actualizar esos recuerdos de cómo era que la obra vino y todas esas posibilidades. Bien, pero ahora contento en fin porque por fin pude editarlo. ¿Lumbres son todos canciones folclóricas? Hay canciones folclóricas de mi autoría, Letra y Música, que no es solo folclore regional, hay también bagualas, de hecho la canción que da nombre al disco es una baguala que se llama Lumbre, hay guainos, hay zamba, hay chamamé, ragido doble, bueno, un poquito de todo el folclore argentino. La idea es, obviamente, sumar a la producción misionera, ¿cómo se encuadraría el álbum, además de ser folclórico? ¿Te parece que tiene algo que ver con el aspecto de música misionera o querías ampliar un poco más el espectro musical a este disco? Sí, creo que es Música Misionera, sí, sí, sí. Alguien me decía como que folclore urbano también puede entrar en esa categoría y sí, 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 un poco yo creo que un poco esa descripción de folclore urbano le va bastante bien. ¿Quiénes participan en este disco? Bueno, mirá, la banda estable con la que veníamos tocando el disco y que después grabamos es Julián Teixeira en la voz, Cecilia Moya en la voz femenina, Gonzalo Bovadilla en piano y algunos coros, Marcelo Lavuelo Pérez en el bajo, Lito Artois en percusión. Y después, para el disco tuve invitados de lujo como el Chango Spasiuque en acordeón en un chamamé, Cacho Bernal, también percusión en dos o tres temas, también Chapo Domínguez, Bombo Legüero en algunas zambas, Martín Pereira invitado en una voz, en la voz de un tema, mejor dicho, y no sé si me estoy obligando, Amaca Sequeira, guitarrista de José de Joab, y bueno, guitarrista notable, que participó también aportando algunas guitarras. Vos sos conocido por hacer música, si se quiera un poco, no esa música estridenta, más bien una música como si fuera de cámara, una cosa un poco más reservada. ¿Este disco sale un poco de los parámetros o sigue tu línea la de siempre? Creo que sigue por la línea de siempre, sí, sí, sí. Es un disco como para escuchar, tranquilo. Yo he tenido otras épocas en los primeros discos un poco más... Más rimbombantes. Sí, más... Pero bueno, ahora conservo esa línea, es un poco lo que vino. Hay mucho sonido en madera, todo acústico, salvo un tema donde hay algún pequeño coqueteo con la electrónica y con las guitarras eléctricas, después el resto es un disco de madera. ¿Alguna página donde se pueda escuchar algo de la música o se pueda adquirir también el material? Bien, Lumbre Disco es una página que cree en Facebook, ¿no? Para que la gente pueda ver los puntos de venta, comunicarse, qué sé yo, vertir comentarios. Una fanpage en Facebook que se llama así, Lumbre Disco. Lumbre Disco. Ahí se puede poner me gusta y acceder al sitio. Exactamente. Y si no, Osvaldo de la Fuente en Facebook también, me van a encontrar ahí. Bueno, y pronto esperamos también la presentación oficial del disco, Osvaldo. Sí, estoy viendo ahí cómo lo realizo. Un problema es que Cecilia se fue a vivir a Rosario, entonces estoy viendo ahí cómo puedo reemplazar de algún modo la voz femenina. Pero sí, con muchas ganas. Ahora últimamente por la repercusión, como que me ha vuelto la gana de volver al escenario que hace rato que no estaba tocando. Así que espero que sí, que en breve podamos tenerlo. Gracias.